Música Será al albor cuando el día despierta Y el sol cada sombra nocturna ahuyenta Será al albor cuando en toda su gloria Volverá a la tierra Jesús Cuanto amor faltará al Señor Hasta que cante así Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén Aleluya, amén Trompeta triunfal Todos pronto oiremos Su escolta de ángeles santos veremos Su cien coronada de luz miraremos Cuando venga en gloria a Jesús Cuanto amor faltará al Señor Hasta que cante así Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén Aleluya, amén Que gozo habrá cuando acabe la muerte Vivir sin dolor tocará los en suerte Las penas y el mal Las penas y el mal Quitará el Dios fuerte Cuando venga en gloria a Jesús Cuanto amor faltará al Señor Hasta que cante así Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén 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 Amén